Para apoyar a las y los trabajadores que sufren el impacto de la crisis económica por la pandemia del COVID-19, el gobierno federal, a través del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, ha otorgado en promedio 3.541 créditos de 10 mil pesos con un monto de 36 millones de pesos. El director general del Fonacot, Raúl Enrique Sánchez Espinosa, informó que los préstamos de 10 mil pesos se otorgan a todos los trabajadores que lo soliciten y tengan un año laborando en su empresa. Los requisitos que deben presentar quienes deseen solicitar el préstamo son identificación oficial vigente con fotografía y firma, comprobante de domicilio a nombre del trabajador con fecha reciente, cuatro recibos de nómina consecutivos para considerar sueldo base expedido por el Centro de Trabajo y último estado de cuenta bancario con el nombre completo del solicitante, donde se encuentra la cuenta clave de 18 dígitos para realizar el depósito. Comentó que el crédito de 10 mil pesos se entrega sin comisión por apertura y sin cargo por intereses por diferimiento. El trabajador pagará por el crédito de 10 mil pesos, 360.23 pesos mensuales fijos en un periodo de 33 meses, además, tener un periodo de gracia de tres meses y una tasa de interés anual de 10.88%, el descuento será vía nómina. Con imágenes de Daniel Torres, Marcelino Ramos, Noticias TVT.